No hombre, ahora sí podemos decir que los golpes estuvieron bastante duros. Alfredo Adame se pelea con Carlos Trejo en plena conferencia y deciden aplazar su pelea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 800.000 suscriptores los que estamos día a día enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que tú también suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Alfredo Adame y Carlos Trejo ofrecieron una conferencia de prensa para revelar los detalles de su próxima pelea. La cual se iba a llevar a cabo el próximo mes. No obstante, la situación se salió de control cuando Carlos Trejo empezó a insultar a Alfredo Adame. Ya que el conductor presumió sus logros en las artes marciales, asegurando que él es cinta negra en Taekwondo. El cazafantasmas no se resistió ante las palabras retadoras de Alfredo Adame. Por lo que tomó una botella de agua y la lanzó directamente al rostro del conductor. Tras encararse en plena conferencia, Carlos Trejo explicó en una entrevista por qué agredió a Alfredo Adame de esa forma. En la entrevista él mencionó. Ahí les dejo el video de la rueda de prensa donde este señor Adame llegó armado con un cuchillo y se ve cómo se lo pasa a su entrenador. Yo me había dado cuenta de esto y por lo mismo reaccioné así. Por su parte, Alfredo Adame reveló frente a las cámaras que su contrincante era un cobarde, pero que pasaría el ataque por alto a pesar de haber violado el contrato firmado. En la entrevista Adame mencionó. ¿Ya vieron lo que pasó? De este mamarracho cobarde no se puede esperar otra cosa. Todo esto se suma a la cuenta. No es la gran cosa. Toda mi vida he estado acostumbrado a esto. Tengo cicatrices en todos lados. Mientras tanto, la revista TV Notas ha publicado un video en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar a Alfredo Adame en plena cirugía. En la publicación la revista escribió. Alfredo Adame ha requerido de 4 a 5 puntos de sutura a consecuencia de la gravedad del botellazo que le lanzó Carlos Trejo, pues la herida es profunda. Además, explicaron que Alfredo Adame tardará más de un mes en sanar, por lo que la pelea deberá ser aplazada hasta nuevo aviso. Tras darse a conocer la noticia, los cibernautas reaccionaron al instante, asegurando que todo esto fue planeado para que no se llevara a cabo dicho enfrentamiento. No es por nada, pero la verdad es que es la primera vez que veo que una botella de agua haga tanto daño y que requiera 5 puntos de sutura. No estoy diciendo nada, pero se ve sospechoso. El inicio de todo este relajo empieza con Carlos Trejo. El verdadero origen de los problemas fueron los celos de Alfredo Adame por el rating de él cuando se encontraba en el programa Nuestra Casa, a diferencia del rating que tenía el conductor en Viva la Mañana. Esto, al parecer, según el cazafantasmas, derivó en un intento de desprestigio que más adelante llevaría a Adame a realizar un atentado en contra de su persona y que al final terminó con uno de sus trabajadores de 20 años muerto. Dale like a este video y dinos en los comentarios tú qué opinas acerca de toda esta pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.